El pronóstico del clima en París es incierto. Soy Mariana Panuncio, directora de Cambio Climático para Latinoamérica y el Caribe para WBWF. Hoy es viernes 11 de diciembre aquí en París y anoche salió un nuevo borrador de texto. Un borrador que podría ser más fuerte, pero que abre la puerta a seguir incrementando la ambición de todos los países con el tiempo. Hay dos temas que creemos deben ser reforzados. El primero es que el texto ahora contiene una referencia clara a que los países vuelvan a sentarse antes del 2020 para revisar las metas que pusieron en el transcurso de este año. El problema es que la fecha que se plantea es el 2019, lo que no da mucho tiempo para que los países vuelvan con metas revisadas e incrementadas para el año 2020. El segundo tema es que el texto en este momento no protege a los más vulnerables. La sección de daños y pérdidas es muy débil y debe ser reforzada. El texto contiene una referencia clara a un compromiso de no exceder la temperatura de 2 grados centígrados e incluso no sobrepasar el límite del grado y medio, lo que es bueno. Pero lo que necesitamos es que de aquí, de París, salga un texto que dé muestras claras de cómo vamos a alcanzar esa meta. En síntesis, el clima aquí en París es incierto, lo que vuelve incierto el clima del mundo. Estén pendientes.